saludos nosotros somos la familia recio que tal mi gente ya sabes que andamos juntos nosotros la familia recio hoy lo vamos a llevar a la otra aventura muy diferente de todas las que ven en nuestros vídeos hoy lo vamos a llevar a jugar bowling como se dice en español boliche boliche y miren chequense a yadiel miren enfocaste a yadiel y adiel está trindy salud a la familia recio en la familia que lo que activa que lo que miren ya llegamos ahora vamos a comprar los tickets le vamos a enseñar nosotros jugando bueno aquí está melvin melvin se está preparando para un torneo que va a ser de boliche vamos a ver cómo la familia recio le mete a esto yo no voy a participar porque este deporte no es de mi agrado y le mostramos un poquito más adelante aquí es una barra que no quiere nada entre aquí será su traguito y habla aquí la televisión aquí está la gente es participando aquí están las mujeres comprando media mi gente media vinieron andan sin media es que andamos sin media esto no se pone como media entonces tienen que comprar media o ya es media para un minuto eso no un minuto para el juego entero manda salió la tuya y con la gente bueno ahora están preparando el artista de la familia recio allá de el recio y adier va dijo que va a tumbar toda la cosa de una ahí está le dicen la payasa amanda y luego a la familia recio ahora ahora y luego la familia y le está en red prepárense ya llegamos estamos nos dijeron que estamos en la línea número nueve estamos buscando la línea número nueve y miren y antes de estar preparando la gente la familia recio hacer su debut su debut aquí en la bolera van a ser hoy no se sabe cómo yo creo que ya se lo van a ganar y adiores Lo último de la familia Recio, estamos aquí, estamos activos, la familia Recio, un domingo familiar, de nuevo aquí con los muchachos, lo trajimos a disfrutar de algo muy diferente, esto es algo que nunca yo lo había participado, ellos habían venido anteriormente con su mamá, pero hoy es mi primera vez que vengo a un lugar de estos, aquí en Estados Unidos, como siempre, después que ellos estén pasándola bien, aunque yo no lo dame, yo también la pasuré. Y el primero que va a ir es, Yadiel, porque Yadiel es el primero que enseñan allá arriba. ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Yay! Vamos a ver cuánto se da. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Yay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y el segundo es Melvin. Vamos a ver cómo él hace. ¡Más que más, Nacio! ¡Ah! ¡Oh, yeah! Aquí está la tirabola número 3, amandarecio.com. Buscó una bola que le pesa mucho, está buscando una que le pese menos. Yadiel lleva la delantera, Yadiel lleva la delantera, la tumbó toda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡No me faltas! Miren a quién le vota. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! 5, 5, 5 y te falta. ¡Yadiel! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡No le falta! ¡Ah! ¡No le falta! 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 Miren quién va a jugar ahora Vamos a ver La primera vez jugando esto, dice Vamos a ver A una le dio A una pero para ser la primera vez Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Siempre conmigo es disfrutar con mi familia Con mis hijos, mi esposa Que ellos la pasen bien Esa es mi felicidad Y mientras ellos la estén pasando bien Aunque yo nada más observe y mire Yo la estoy pasando bien Eso es algo que me hace sentir feliz Creo que hace sentir feliz a cualquier padre de familia Que usted ve a sus crías disfrutando y pasándola bien Yo espero que todos ustedes que tengan hijos Que también hagan lo mismo Quizás, si lo hacen, amén Si no, saquen sus tiempesitos siempre para su familia Para su muchacho Y lléveselo por ahí a disfrutar Si lo puede gastar Gártelo, olvídese Que se trabajan y se hacen otra vez Miren a Yadiel Ay, coño Mírenle la pose de Yadiel A que la tumba toda A que la va a tumbar toda Ahí se fue para la derecha La va a tumbar, la va a tumbar, la va a tumbar No Yadiel es el que está ganando, mi gente Yadiel es el que está ganando Yadiel es el que está ganando Bueno, mi gente Espérate, Yadiel Bueno, espérate, Yadiel Espérate Ahora sí se complicó la cosa Yadiel 85 Y yo 85 Ahora vamos, Yadiel Este es el último round Vamos a ver quién va a ganar No, wait, wait, wait No, wait, wait Not yet No, again Yadiel quiere comprar una vaina de estas Para la buena suerte Vamos a ver Vamos a necesitarle algo aquí porque No te quiere jugar Vamos a ver Vamos a ver Si te voy a comer la papita, Yadiel Cométela Bueno, mi gente Tengo para decirles Del premio de los 150 dólares Hay dos concursantes que están ganando Kenny Contreras y Adoni SPN Ya saben Que se quiere ganar esos 150 dólares Terminen de referir Ha habido mucha gente que ha referido gente Pero los dos más que han referido A Kenny Contreras y Adoni SPN Así que las otras gente Que se quieran ganar esos 150 dólares Requieran el canal de nosotros La familia Gézio Más para adelante Un saludo para toda la gente Que siempre nos están apoyando Viendo los videos de nosotros Y siempre dejándonos comentarios lindos En nuestra patria Un beso Ya salimos Salimos Ya terminamos Y yo fui la ganadora Eso si no lo dicen Que fui yo que gané Y Yadiel ganó en segundo lugar Yadiel Yadiel ganó en segundo lugar Yadiel era el que estaba ganando Pero a lo último gané yo Yo fui la Tú fuiste la ñapa La última No, mentira Tú no ganaste Tú fuiste la última No La tercera Con menos puntos No, no 97 puntos Así 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 Bueno, aquí entramos Ahora a hacer una parada Después de salir Ahora vamos a comprar Vamos a comprar Unos Unos helados Diferentes Leyes en nieves Son algo Unos 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 That was good Miren 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 Que lindo Mmm Mmm Me lo quiero comer Se ve rico Y ahí están Los diferentes Sabores Somos mexicanos Por un día Por un día Por un día Mmm Wow Se ve rico Vamos a probar Riquísimo Bueno Vamos a ver A qué sabe Esto Porque esto Se ve Riquísimo De limón De limón De melón Está bueno Ok My turn Mi gente Esto es música Panameña Mi gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá, dale! ¡Gracias, gracias! ¡Bueno mi gente! Como ustedes vieron, eso es música folclórica de Panamá, para todos suscriptores panameños les mandamos un poquito de su música cultural de su país, y nosotros siempre, ya ustedes saben, transmitiendo cosas bonitas siempre por la cámara, y ya ustedes saben, nos fuimos ahí con la música folclórica de Panamá, desde Brooklyn, New York City, nosotros somos la familia Alessio, todo el tiempo mi gente, activo, cuídense mucho ahí en su casa, y con papá Dios, todo el tiempo, oigan bien, con papá Dios.